¡Suscríbete al canal! La Hora de la Estrella, de Susana Amaral Basada en la última novela de Clarice, el film posee una estética neorrealista que combina la fábula y el documental sobre la degradada vida de los inmigrantes nordestinos brasileños en la jungla urbana de Río de Janeiro Seguimos con Señora Dalloway, de Marlene Gorris La historia transcurre durante unas pocas horas de un día de 1923 Al igual que en la novela de Virginia, Clarice Dalloway, la protagonista de la película interpretada por Vanessa Redgrave, cuestiona su rol como mujer y el lugar que tiene el deseo en su vida Orlando, de Sally Potter, protagonizada por Tilda Swinton, está basada en la principal novela de Virginia Gould Denominada por la escritora como una biografía, es en verdad una parodia de este género literario Para tratar temas considerados tabúes en su época, la homosexualidad, la sexualidad femenina y el lugar como mujer y escritora En cuarto lugar presentamos una entrevista exclusiva a Clarice Lispector, realizada por Julio Lerner en 1977 para el programa televisivo Panorama Que se convirtió en el único registro audiovisual de la escritora El documento es impactante, una experiencia que transmite lo mismo que su literatura, una sensibilidad y un pensamiento inagotable La influencia de la obra de Clarice Lispector en la cultura brasileña es inconmensurable Y a 100 años de su nacimiento, todavía su misterio sigue irradiando literatura y una delicada pasión En 1968, Caetano Veloso le dedicó una hermosa canción que elegimos como bonus track para este ciclo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!